Convocar a cada uno de los actores de la sociedad civil para trabajar en pos de la erradicación de todas las formas de violencia contra nuestras mujeres y contra nuestras niñas. Así que hoy estamos nuevamente remarcando esta fecha tan significativa y conmemorando esta fecha que no la debemos dejar pasar por alto. En Misiones, lamentablemente, las estadísticas están elevadísimas. Tenemos casos que nos han impactado muchísimo. A mí me produce mucha angustia y mucho dolor recordar a aquellas mujeres que fueron silenciadas por las manos de los violentos. Porque esto es un problema que nos ataña a todos y a todas, no solamente a las mujeres. Si no levantamos nuestras voces, si no decimos basta de violencia, basta a la vulneración de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, por sobre todas las cosas, el respeto irrestricto a la vida de esa mujer, creo que la democracia va a seguir siendo tan pero tan débil. Sufrimos violencia de género de todo tipo, tanto psicológica, laboral, física, de todo tipo, económica. Quizá antes las mujeres callaban más y hoy se animan. El docente mismo se anima a denunciar un caso de abuso, de violencia. Y las mujeres también se animan un poquito más porque justamente al visibilizar la problemática es como que se siente que están un poquito más acompañadas y protegidas. Entonces nosotros tenemos que ser fuertes y seguir luchando para poder salir a la mesa.